Hace un placer compadre, para el secreto compadre, ándale, que pide algo de los inquietos compadre Ándale compadre, dice, por ahí saluditos, saluditos para el licenciado Donatiu, Felipe Mejía, compadre, ándale saluditos, ahí está Dice, solicitan gozar de piedra compadre Ándale, dice, para el curry, compadre, ándale, vamos a ir, ándale, pues compadre, por ahí vamos a seguir adelante, vamos a continuar con ese tema, por ahí vamos a complacer a toda la racista pesada, compadre, que le gusten los curros en esta noche, compadre A ver que no sale en este ladito, compadre, echándole cara, dice, así compadre, y se vale a gritar, compadre, se vale a gritar A ver cómo se baila, somos inquietos, compadre, y ese grito, ya ¡Echele! ¡Este, cele, 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 cele! ¡Esta, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Este, camarito! ¡Este, aquí está... ¡Suscríbete! 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 por ahí, de invitación, para el señor presidente también